La alcaldesa de Tampico Alto, Rosaura Miranda Barrios, dijo que se espera que en los próximos días el senador José Yunes Zorrilla y el director general de la Comisión Federal de Electricidad entreguen formalmente las obras de electrificación en la zona costera de Cabo Rojo. Después de 30 años de esperar por parte de los residentes, finalmente las familias disponen de energía eléctrica en sus comunidades. En Cabo Rojo ya el compromiso que se hizo se cumplió, de hecho estamos únicamente esperando que venga el senador Pepe Yunes, que también ya platicamos con él para que estas electrificaciones sean inauguradas por él y parece ser que viene también el director de CFE en México. Precisó Miranda Barrios que por lo menos son 600 las familias beneficiadas con esta inversión por parte del gobierno federal. De 600 familias las que se benefician con este servicio de electrificación. ¡Indispensable! Noticieros Canal 26